Vuelve, Uchu quiere pedirte una cosa. Creo que se trata de un favor. De acuerdo, volveré lo antes posible. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, podéis utilizar junto a... Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Nunca había visto a Uchu tan enojado. ¿Uchu? ¿De verdad? ¿Qué pasa? No me gusta chismear, pero él y Kabil estaban discutiendo. Aunque bajaron la voz, se veía que ambos estaban histéricos. No me gusta chismear. ¿Qué pasa? No me gusta chismear. No me gusta chismear. No me gusta chismear. Buenos días. Mire lo que ofrezco. ¿Y por qué ahora? Hizo una excelente elección, amiga mía. Estoy seguro de que le será útil. Nos favorecen los dioses. Sí, claro, nos favorecen. Estoy seguro de que le será útil. ¿Qué tal está? Nos favorecen los dioses. Estoy seguro de que siempre estoy listo para comerciar. Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. No sé ni dónde la he dejado. No sé dónde la he dejado, Lucía. Iván, seguro que me la has dado. Pues no sé. No, pues no me acuerdo. Un arado de mano tradicional que todavía se utiliza en los andes. Ya no me acuerdo. Panchúfala. Lucía, ¿qué hace pegándose al toro? ¿Qué le haces a Sara? Unuratu. Han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los barricones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Es una llave. Parece que... Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retiene. ¿La caja de Ischel está conectada a los barracones? ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez. Pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. Liberaremos a Edsley e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Iré a por la caja. No lo sé, quisiéramos mantener un perfil bajo. Lo haría yo, pero no puedo abandonar mi puesto. Y el tiempo se agota. Significaría mucho para la reina un hurato y la rebelión. No puedo abandonar mi puesto. No puedo abandonar mi puesto. No puedo abandonar mi puesto. Yona, creo que estoy cerca de la mina. Mucho dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde para que haga. No puedo abandonar mi puesto. 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 Lucía, la música hija. Baja el volumen. Es que no puedo abandonar mi puesto. No sé No he llegado, me he matado yo sola Hola padre Voy a sacarme la vergüenza Porque yo quiero sacarme